que dio alivio a todos los argentinos, allá para las Pascuas de 1987, que dijo Alfonsín, Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Esta fue una histórica frase del expresidente, el fallecido expresidente, al fin del levantamiento Carapintada, y lamentablemente hoy no podemos decir lo mismo, tenemos que decir la casa es un desastre, hay mucha sangre por la inseguridad, tenemos una inflación por las nubes, estamos sin educación, con malas políticas de salud, con un gobierno autoritario, en este gobierno todos los que no piensan o no son afines son enemigos. Bueno, vamos a hablar con el ex titular, el ex ministro de Economía y actual auditor general de la Nación, el licenciado Jesús Rodríguez. Y en Pascuas, la resurrección de Jesús. Jesús, buen día, ¿cómo va todo? Gracias, Felices Pascuas también para vos y todo tu equipo. Gracias por atendernos Jesús. Y bueno, la pregunta que queríamos convocarte era, ¿se conocieron fallos judiciales adversos para nuestro país, de justicias como las de Estados Unidos, la justicia de Londres? Y la pregunta que quería hacerle es, ¿se cometieron delitos o son decisiones políticas equivocadas, no judiciables? Bueno, son decisiones de política económica muy perjudiciales. Al mismo tiempo, se trata en el caso de la falsificación de la información del INDEC, un delito, eso claramente es un delito, y que tiene consecuencias. Y en el caso de Repsol, creo que hubo una idea equivocada, que está guiada por esa convicción que anida muchos funcionarios del gobierno, que es, se trata de una decisión política, y como se trata de una decisión política, no nos detenemos a mirar las formalidades. Y eso es peligroso, porque hay que recordar un premio Nobel de Economía, Marcelo, que se llamó Paul Samuelson, que dijo algo parecido a lo siguiente, En economía se puede hacer casi cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Y entonces ahora estamos pagando las consecuencias de desentenderse de las normas y de falsificar el INDEC, pensando que era una viva, y fíjate las consecuencias que tiene. Claro. Bueno, y que vamos a tener que pagar como tres o cuatro veces más de lo que deberíamos haber pagado si se hubiese llegado a un arreglo extrajudicial, ¿no? Sí, y lo llamativo de esto es que esto no discrimina en términos de funcionarios del gobierno de la Presidente Kirchner, porque están todos involucrados, ¿no? Alberto Fernández, Sergio Maza, la Presidente Kirchner, son todos responsables de esas decisiones que en su momento se tomaron. Ajá. Y con respecto, el otro día leíamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha detectado varias irregularidades en cobros de impuestos por parte de la AFIP y la Corte dijo que en muchos casos fueron confiscatorios. Y la AFIP ahora está como aplicando impuestos sin leyes y es algo que muchos tributaristas dicen que es totalmente inconstitucional. ¿Qué hacemos los contribuyentes? Bueno, siempre está la posibilidad de recurrir a la justicia. Yo la verdad que no estoy en condiciones de decir con precisión y certeza si es una ilegalidad o una inconstitucionalidad o no. pero me parece que si uno o un contribuyente cree que es así tiene todo el derecho a recorrer a la justicia. Yo recuerdo que incluso en algún momento, también en el anterior gobierno kirchnerista, se intentó abrir las cajas de seguridad sin autorización judicial, ¿no? Bueno, eso claramente es avanzar sobre una garantía constitucional, sin ningún tipo de duda. ¿Cómo está viendo la realidad actual en el terreno económico? Bueno, es muy preocupante, Marcelo, creo yo, y está fuera de discusión mi afirmación. Porque pensemos que tenemos una inflación de tres dígitos por primera vez en el siglo, que tenemos un nivel de pobreza que va a superar el 40% de la población, que dos de cada tres menores y menestores pobres, y que si uno mira a la población entre 14 y 24 años, 18 y 24 años, la mitad de los argentinos de ese rango etario no tienen estudios secundarios completos. Entonces estamos en un momento grave, complicado, difícil, donde si el gobierno se desentiende muchas veces de ello, y está en una disputa interna francamente irracional y también muy peligrosa, que conspira con la posibilidad de crear certidumbre, y que es el prerequisito básico para pensar en la posibilidad de resolver los problemas económicos. Las dos últimas, Jesús. La decisión que se adoptó en contra de los jubilados con respecto al tema fondos de la ANSES. Bueno, eso es una iniciativa del Ministerio de Economía, que a mí me gustaría poner en el siguiente contexto. Hace, no sé, cuatro semanas, cinco semanas, se anunció y se inició una política que era recompra anticipada de títulos públicos, porque eso se aducía, iba a generar una confianza que iba a producir las condiciones necesarias para fortalecer aún más la solvencia fiscal del gobierno. Y cuatro semanas después se tomó la decisión contraria, esto es vender títulos públicos con el mismo objetivo. Entonces estamos frente a un problema. A una de las dos decisiones no es apropiada, y creo que de lo que estamos hablando es de un gobierno que está tomando decisiones y corriendo atrás de las circunstancias, pensando en que los niveles de inflación están tomando una vertiginosidad que genera condiciones de mayor preocupación social, ciertamente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la coparticipación. Sin embargo, la Nación no está cumpliendo con ese fallo judicial. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, hay que insistir por todos los medios. Los medios están yéndolos sobre la mesa, el gobierno de la ciudad está reclamando el cumplimiento del fallo de la Corte, así que me cuesta creer que en un país civilizado este tipo de decisiones puedan ser ignoradas por parte del Poder Administrador. Ustedes estaban en la Auditoría General investigando qué había pasado con los contratos de las vacunas que se aplicaron, del COVID, que se aplicaron durante la pandemia. ¿Siguen avanzando en esa investigación? Bueno, ese trabajo ha terminado y la mayoría circunstancial del justicialismo en nuestra Auditoría General de la Nación impuso un criterio equivocadísimo que es el de irracional, infundado, arbitrario, que es el de impedir, ordenar la reserva de las vacunas. Entonces nosotros lo remitimos al Congreso y están en el Congreso, así que yo espero que el Congreso tome la decisión de hacer públicos esos informes. Y ahora sí la última, Jesús. Año electoral, 40 años de democracia, una economía desbandada, que pisó la banquina. Digo, ¿cómo terminamos el año? Esperanzado con que el cambio de gobierno siente las bases para que esta democracia que cumplió 40 años, que hizo posible terminar con la violencia como método de acción política en la Argentina, algo fundamental, imprescindible, pero que al mismo tiempo esa institucionalidad que ganamos ha sido insuficiente para delinear un futuro de progreso social y de realización individual para los argentinos, que la próxima administración, esa es la esperanza que tengo, siente las bases para ese progreso social. Licenciado Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Felices Pascuas, buen domingo y hasta cualquier momento. Gracias, Marcelo. Un gusto y felicidades también para ustedes.